Por segunda ocasión en menos de una semana, los migrantes que se encuentran resguardados por el Instituto Nacional de Migración protagonizaron otro motín, el primero el viernes pasado en las instalaciones de lo que era la antigua Residencia Juvenil. En esta ocasión sucedió en las oficinas federales del Puente Internacional Número 2, cuando un grupo con cerca de 90 extranjeros intentaron escaparse de un cuarto donde los mantenían. Cabe señalar que la dependencia federal cuenta con celdas en sus instalaciones, las que se encuentran rebasadas por el alto número de personas que arriban a la ciudad procedentes de su país y otras que son repatriadas por la autoridad migratoria de Estados Unidos, quienes por motivo de la contingencia ya no los están encarcelando, únicamente los detienen y los deportan. Recordemos que el viernes 3 de abril, el grupo de aproximadamente 163 migrantes provocaron un incendio en las antiguas instalaciones de la Residencia Juvenil Mixta, la cual fue adaptada como albergue ya que estas personas querían salir argumentando que ya querían retirarse a su lugar de origen, lo que no se les permitía. Está difícil la situación que se está presentando en estos momentos aquí, en este albergue. Ahí vemos ya que está saliendo más humo. Ambos hechos han dejado entrever la inoperatividad del Instituto Nacional de Migración en esta frontera, en la cual está como delegada Mayra Alejandra Ávila, quien ha puesto así en duda la incapacidad para desarrollar el cargo, porque además evade los cuestionamientos a todo esto. Lo que llama la atención es que siendo una ciudad fronteriza donde ingresan personas deportadas por parte de los Estados Unidos, principalmente centroamericanos, el Instituto Nacional de Migración carece de filtros de revisión a sabiendas de que el país del norte es uno de los que posee uno de los mayores brotes de contagios por COVID-19. Con imágenes de Ronnie Ruiz, para GMN, Ricardo, bueno.